La chaparra, ¿por qué? Mira, una invasora, miren la invasora, es que les digo, Plaga, nada más quieren sentarse aquí encima de mí, puro robar cámara, puro robar cámara, mira, ya se emocionó de solo verte, mira, la chaparra, ya se emocionó de solo verte, mira, 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 es que, es que solo viene a robar cámara, se quiere puro subir, puro, súbeme, así me dice, súbeme, 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 abajo AMLO, así dice. Dice, para, para hacer clips, ¿por qué leo el Nightwood? Porque llevo tanto tiempo y sigo leyendo el Nightwood, mira, chaparra, está bien, se las voy a enseñar, nada más para que les diga, a ver, a ver, chaparra, diles unas palabras, diles unas palabras, diles unas palabras, diles unas palabras, chaparra, a ver, diles unas palabras. Hola, pendejos de mierda, soy el Anticristo 2009 y hoy les voy a enseñar cómo hacer una masacre.